¡Feliz año a todos! ¡Feliz 2020! Yo sé que nadie está esperando este vídeo pero bueno, he querido hacerlo así dejarlo preparado de todo corazón ¡Feliz año a todos! Yo sé que este vídeo no lo va a ver nadie cuando yo lo publique tal vez las personas que no seáis de España cabe la posibilidad, cabe la posibilidad pero bueno, de ser así, de todo corazón espero que este año se cumplan todos vuestros sueños, que tengáis sobre todo salud, lo más importante amor y trabajo esas tres cosas, esos tres pilares pero principalmente si tienes salud puedes conseguir las otras dos cosas muchísimas gracias a todos por formar parte de esta familia, porque sois mi familia espero que vamos que las uvas, que nadie se haya atragantado con las uvas, yo todos los años me atraganto que lo sepáis, un año lo hice con gominolas porque no tenía uvas y ahí no me atraganté, al revés, me faltaban uvas os quiero muchísimo, feliz año y mañana, preparados que viene vídeo, ¿vale? Un besito muy grande a todos, ¡chao!